para 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 antes de arrancar con el vídeo me gustaría mandarle un saludo de mi parte para axel vásquez micaela millaldeo boni q jose gregorio moreno y por último para olga marlene orellana y ahora sí chicos una vez ya mandados estos saludos vamos con ese pedazo de intro bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy que el 143 y en este vídeo como verán estamos de vuelta en un nuevo tutorial y en este tutorial vamos a aprender a cómo hacer intros para tu canal exactamente chicos y la página la cual vamos a usar va a ser totalmente gratis y van a poder elegir a voluntad si quieren que sea intro 2d 3d y de paso también pueden encontrarse una que otra otro así que nada chicos sin más enrollo vamos con ese paso de tutorial y bueno chicos lo primero que van a tener que hacer es ir a google o chrome como quieran y van a tener que buscar la página pan soy y como verán chicos la primera opción que me aparece en la página de pan soy así que le vamos a dar clic y chicos una vez que ya estén acá nosotros le vamos a tener que dar a la parte de clip maker que es ese cuadradito rojo de ahí abajo y chicos lo primero que van a tener que hacer una vez que ya están acá es elegir una intro también lo que pueden hacer es crear una propia intro pero eso ya es un poco más tedioso hacerlo en teléfono y eso se los recomiendo hacer en computadora por cuestión de ser un poco más didácticos por así decirlo así que nada ustedes también pueden elegir no sé una intro 3d o 2d como les dije al principio del vídeo como verán acá bueno tenemos un montón de intros puras intros 3d por ejemplo esta 2d y así yo por ejemplo acabo de elegir una que es 3d y lo primero que van a tener que hacer es ir al cubo tridimensional de acá abajo y ustedes lo que van a tener que hacer es buscar un grupo o sea de todos estos grupos que están acá van a tener que buscar uno que diga group text o sea el grupo de texto por ejemplo a ver yo lo voy a buscar a ver si lo encuentro a chicos acá están acá están estas serían todas nuestras letras como verán acá tendremos un montón de grupos con los cuales nos dirán las letras que están ahí por ejemplo ahí como verán en la intro dice name entonces como tienen distintas animaciones por ejemplo este grupo de la n es el grupo de la animación de la letra n y este lo que vamos a tener que hacer o sea en mi caso yo lo voy a cambiar a el nombre que hay a todo el nombre por ejemplo en la n vamos a tener que ponerla acá siempre van a tener que ir cambiando por letra una letra no más siempre una letra porque si no la animación puede quedar muy mal entonces bueno por ejemplo acá en el texto a vamos a poner la e ahí después en este vamos a poner otra vez la e siempre van a tener que cambiar las letras que digan text o sea siempre las que digan text dos puntos no las que digan group o sea por ejemplo esta que dice group m esa no la tienen que cambiar porque esa letra sólo es el nombre del grupo por así decirlo bien chicos yo ya hice todos los cambios necesarios como verán acá ya me aparecerá el nombre kale y básicamente recuerden que tienen que hacer todos todos por letra no se les ocurra ir cambiando en una letra poner toda una palabra porque eso puede llegar a arruinar demasiado la animación se lo digo por experiencia y siempre traten de buscar una intro que tenga la misma cantidad de letras que ustedes buscan porque como les digo va a ser mucho más tedioso si le ponen una palabra a sólo una letra o sea sí o sí tienen que buscar una intro que tenga la cantidad de letras que ustedes quieran por ejemplo acá yo tengo justo encontré una intro que dice cuatro letras por lo general todas las todas las animaciones dicen york o dicen name o sea te lo ponen así como para que vos puedas elegir qué nombre le quieres poner no entonces por lo general casi todas van a ser de cuatro pero pueden encontrar una que otra intro por ahí que tenga sólo la cantidad de letras que ustedes quieren así que nada chicos una vez que ya hayan customizado toda su intro vamos a ir a la flechita de acá abajo y vamos a tener que darle a estar vídeo render todo esto es para que se descargue el vídeo ahora entonces esta barrita estaría calculándose del vídeo entonces cuando se termine de cargar ya prácticamente el vídeo estará listo y bueno chicos una vez que ya le haya cargado toda la barrita cobrales aparecerá este mensaje entonces nosotros lo que vamos a tener que darle es clic a download your vídeo le vamos a dar clic y cobrar nos llevará a esta página y acá como verán les aparecerá un cartel de descargar el archivo en su caso yo creo que a ustedes les va a descargar automáticamente el coso pero como yo ya he hecho bastantes intros con panzoid por cuestiones de intentos para las intros de mi canal ya como tengo un montón ya como que he descargado cosas y por eso me aparece este cartel pero que yo creo que se les va a descargar automáticamente y como verán ya se nos habrá descargado entonces ahora vamos a tener que ir a la galería y ya una vez estemos en la galería lo que vamos a tener que hacer es ir al álbum de descarga como verán ahí tenemos un adelanto del vídeo y no tiene pinta de estar tan mal a ver vamos a ver cómo quedó bueno dentro de toda la de la canción y de por si la intro me gustó bastante pero esa esa intro no sé si se la recomiendo demasiado porque o sea por cuestión de copyright si ustedes ya tienen un canal monetizado no sé si les conviene usar eso porque como es la canción de michael jackson viret creo que no se va a poder porque creo que les va a poner por cuestión de derecho de autor les digo porque la intro anterior que yo tuve que era la que decía bueno esa básicamente me la reclamaban por derechos de autor entonces por eso no pude monetizar esos vídeos así que yo les recomiendo que busquen una canción sin copyright o si no después ustedes le van y le ponen una canción distinta o sea se lo editan en ellos o en cualquier aplicación así que nada chicos espero que les haya gustado el vídeo si les gustó denle like suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen todos mis vídeos y tampoco se olviden de unirse a mi disco así que nada chicos una vez dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau